Si quieres ver cómo dibujar unas margaritas en acuarelas de una manera sencilla, quédate conmigo. ¡Muy buenas familia! Aquí Elena de los Pasos de Elena, que hoy vamos a ver cómo dibujar unas sencillas margaritas de primavera en acuarela. Y bueno, ya sabéis que en el último vídeo de acuarela hicimos dos flores muy bonitas y vamos a seguir con las margaritas porque me lo habéis pedido. Y bueno, las flores son infinitas, las acuarelas también y a mí ya sabéis que todo lo que son motivos naturales me gusta mucho. Así que bueno, pues vamos a ello. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios y por suscribirte a este, tu canal. Donde, aparte de cositas creativas y vidas saludables, vamos a ver todo para estar feliz. Y como no, pintar acuarelas nos hace muy felices. Así que vamos. Margaritas con los amarillos. Y ya veréis qué bonitas quedan las margaritas de una manera muy sencilla. Vamos a aprovechar la forma de nuestro pincel. Este pincel os puse en un hall de compras. Este me lo compré en Milby. Y la verdad que me salió súper, súper baratito. Estaban de oferta y es Van Gogh. Digo, es de la marca Van Gogh, creo recordar. Sí, de la marca Van Gogh. Y me salieron, pero vamos, que no me acuerdo bien, pero como un euro, poquito, poquito, ¿eh? Salió muy bien, muy bien, la verdad. Y claro, cuando tú utilizas, la verdad que se nota, ¿eh? Cuando utilizas un buen pincel, se nota mucho en cómo te quedan, bueno, pues los trabajos, está claro. Y este es baratito, pero es muy bueno. Tiene una forma que te hace que te quede bien. ¿Veis? Una vez que ya está seco, podemos hacerle algunas transparencias, ¿vale? Es todo como muy sutil. En la acuarela es todo muy sutil. Para que den como densidad, pero realmente, prácticamente el color casi ni se ve. Podéis dejarlo como estaban, si queréis. Pero así le dais como un toque más. Y luego al secarse casi, casi ni se ven. Pero claro, para hacer esto, sí que lo de antes tiene que estar perfectamente seco. Porque si no, no nos queda este efecto. ¿Vale? ¿Veis? Que se ve perfectamente. Los que eran de antes y los de ahora. Y vamos a hacer con nuestro pincel fino, vamos a hacer la parte central de nuestras margaritas. Mezclando un poco de marrón. Y vamos a hacer nuestra parte de arriba de las margaritas. Hacemos ahí como un capuchón. Bueno, pues la forma de las margaritas, ¿no? Igualmente jugamos con las transparencias. Le damos más color, menos pigmento, más pigmento, pues lo que queráis. ¿Vale? Ya os digo, mezclar un poquito de naranja con marrón. Para que no nos quede demasiado, demasiado oscuro. Y seco un poquito por aquí. Vamos a darle a la base un poco de marrón más oscurito. Para darle profundidad. ¿Veis? Podéis haceros flores que los colores no sean reales. O sea, yo puedo hacer, no sé, una flor azul y ponerle un tallo morado. En fin, ya. Por lo que te guste. En el arte vale todo, ¿no? Eso dice una amiga mía. En el arte vale todo. Pues ya está. Ahí. ¿Veis en el verde? Por aquí. Este por aquí. Y este al centro. Ahí. Muy bien. Pues ahora, nuestras hojitas. Y la hojita de la margarita. Son un poco dentadas. Podéis hacerlas también así o lisas. Como gusten. Y ya está. Lo bueno que tiene la... Lo que os decía de la acuarela. Que la acuarela, haciendo vuestro... vuestros charquitos diríamos de agua ya después podéis jugar perfectamente con lo que queráis con la forma que queráis y ya el pigmento solo se va para donde donde hemos marcado con el agua siempre un poquito de profundidad y oscuridad en la parte que pega al tallo vale? que son las zonas más oscuritas diríamos aunque después ya una vez que se quere podemos dar un toquecito a las hojas, los nervios de la hoja y aquí pues ya sabéis ponemos perfectamente en la parte de arriba sobre todo dar así unos toquecitos con amarillo para que quede bonito veis? y le vamos a dar también unos poquitos en verde visto? han quedado bien bonito pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy ya veis lo bonitas que han quedado nuestras margaritas a petición vuestra y sobre todo sencillitas como siempre para que os animéis a tomar vuestros pinceles y acuarelas y hacerlas bueno y con esto ya tenemos los dos vídeos de flores con acuarelas que ahí te dejo el enlace al último vídeo donde hicimos pues estas dos así que con estas tres florecitas que ya veis lo sencilla que han resultado pues ya tenemos nuestros dos vídeos de acuarelas y nada que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego 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 chau